hola a todos azoneros que tal estáis espero que muy bien y estamos en la segunda parte de la review de la actualización de julio vale si no habéis visto la primera parte os invito a que lo veáis lo tendréis en una tarjetita abajo en la descripción así que espero que os guste muchísimo esta parte en la cual vamos a ver el modo construir porque nos han traído muchos objetos vale para quien se lo pregunte esta sim es la que hemos creado en el cast vale con el modo historia nuevo y demás y es más tiene su propio trabajo ha venido con un dinero creo el normal para que el fondo normal pero también puede ser que te toque que se aplica o pobre o lo que sea bueno supongo que un pobre no mínimo será los 20.000 digo yo espero te imaginas que te pongas un pobre y con el modo historia pues nos ha venido que es vampira y vamos a cotillear un poquito a ver si tiene los rasgos bueno es solitaria malvada materialista y ruido una vampira mala nos ha tocado aunque tiene una pinta de buena que llevamos después de estar los nuestros habilidad las relaciones aquí vale tiene folclore vampírico al 3 y videojuegos al 3 interesante así que vámonos aquí que estamos en una isla desierta o sea me explica no he podido coger mejor sin un vampiro para llevarme la solani genial se me está quemando la pobre vale vamos a usar este solar para empezar con el modo construir bien a ver bien para entrar en el modo de depuración nuevo que tenemos tenemos que introducir dos trucos que estaréis viendo ahora mismo por aquí por pantalla en la consola de comandos y después lo que tenéis que hacer es en el buscador os vais aquí al buscador y ponéis dos asteriscos o escribís depu y aparece depuración una vez que estáis aquí en esto de depuración como veis empiezan a aparecer cosas nuevas vale de hecho aparece así como por mitad de por arriba y como más objetos que son de depuración mirados esto de aquí es de depuración también vale esto también por ejemplo esa palmedita muchas cosas de depuración yo no sé por qué se abre como un poco más para abajo supongo que sea porque no esté bien ajustado o algo no lo sé la verdad aquí tenemos esto de estas de enredaderas de pared que la verdad son muy bonitas muy muy bonitas y yo seguro que las voy a utilizar en algún en alguna construcción vamos a probar a ver no vaya qué pena son sólo de decoración aquí tenemos este arbolito que tiene recolos vamos a darle que sea de día perfecto muy bonito van a ver si ya estaba yo creo aquí tenemos más o menos lo teníamos vale está como las hojas un poco doblas el otro no pero más o menos este lo teníamos esto esta sería que se ve fatal vale y esto también se ve fatal esto es porque es de decoración de por el fondo de los mapas y demás vale con lo cual pues eso pero bueno no está mal para decorar escenarios y más nos puede servir después aquí tenemos muritos de piedra este muro me ha encantado vale lo vais a ver en mis construcciones fijo seguro que lo vais a ver vale porque me encanta muy modular tú le pones aquí la columna que encima la puede girar y cada lado tiene como un detalle de piedra y demás y me encanta después esto tú puedes cerrar así etcétera etcétera vale con lo cual da mucho mucho juego estas columnas la verdad o sea estas vallas nuevas dan mucho juego y estoy muy contento con estas vallas vale a ver vamos a ponerlo bien así así bien puesto también mirar qué bonito para hacer graneros esto por ejemplo esto es maravilloso para hacer graneros aquí tenemos más plantas más lámparas que nos iluminarán seguro es una pena si quisieran que se iluminase mirar coches por fin yo espero que los hagan algún día funcionales y con un poquito más de definición pero por lo menos ahora no tenemos que ampliar los que hay de depuración los que hay de perdonar los que hay en el que también es semi nuevo porque este a mí me suena la verdad lo que estaba diciendo que no tenemos que ampliar este tiene recolor mira me gusta a mí me gusta mira estas vallas tienen recolor me gusta me gusta estas ya no pero bueno en fin no es una pena os recomiendo que pongáis el truco en move object para poder ver todos los objetos sin tener problemas por me entras en conflicto con mi cuadrícula de todas maneras en el modo vivir tengo entendido de que no no hace no hace interacción con los sims vale les deja pasar perfectamente y eso es un punto a favor mirar qué pasada este dinosaurio madre mía qué bonito ay qué bonito esto es de del mundo este ahora no me sale bueno es igual si me sale luego lo diré mirar estos terrarios son una maravilla o sea aquí esto nos da la vida para plantar plantitas y demás además esto te digo una cosa cuando no teníamos herramientas de terreno nos hubiera venido muy muy pero que muy bien pero aún así aún ahora nos viene genial la verdad estaría muy bien poderle cambiar el recolor la verdad pero bueno estos son caminitos de piedra muy bonitos y me encantan la verdad la pena que cambian un poquito el tono y demás pero bueno en fin no les puede pedir mucho más vale todos estos objetos los podemos subir como estáis viendo los podemos bajar y los podemos hacer así más pequeños después aquí tenemos estos de aquí vale o sea esto es una valla publicitaria sin más tenemos avionetas vale o sea no sé está bastante guay aquí tenemos más vehículos como no lo que está diciendo que yo espero tener coches y vehículos funcionales pero vamos ay nunca se sabe a ver y eso así voy a bajar un poquito más para ver de otros packs y demás por cierto esto está como en el juego base decir que hay objetos que están catalogados del juego base y son de otras expansiones también hay objetos que son de otras expansiones están catalogados como otras expansiones o sea muy bien ordenado no es que digamos que esté la cosa pero en fin no pasa nada vale aquí tenemos uy mirad que bonito esto para poner plantitas y demás o sea esto es precioso esto es precioso además se puede poner así como pegado ahí y tal o sea muy 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 bonito me gusta mucho a ver que más tenemos por aquí mirad esto de hecho con esto voy a hacer yo un videito que os va a encantar o espero que os encante vale tengo muchas ganas de poderlo hacer y de que lo veáis vale tenemos aquí esta misma carretilla sin nada es un detalle bonito esto también así sin nada tenemos más cosas mirad por aquí tenemos este niño o sea este niño así ya tumbado ya estaba pero hay otro nuevo niño vale que está de pie puesto de pie y bueno pues no sé para quien le interese pues ya sabe que lo tiene este árbol así con la hoja un poco más mustia hay muchos objetos también que están repetidos en este catálogo lo iréis viendo y lo iréis notando conforme lo vayáis viendo vosotros y aquí os estoy haciendo una pequeña muestra mirad aquí nuevas plantas de string uy de string perdón de xixxam vale son muy parecidas a las que ya teníamos en el debug vale pero un poco distintas las que ya teníamos en el debug las tenemos un poco más arriba por cierto está muy bonita aunque se ve un poco rara por aquí estas hojas de aquí un poco un poquito no sé hay unas hojas que se ven raras no sé ahora aquí esas de ahí se ven raras la conexión que tienen y bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir viendo otros packs vale decir que hay unas cámaras de seguridad que son de trabajar que están puestas como de urbanita y también como del juego base que las encontraremos más para abajo vale aquí tenemos unas piedras también esta piedra es súper rara vale pero bueno tenemos también las ruinas de Windenburg más varias del estilo Windenburg mirad aquí veis las ruinas vale o sea tenemos muchas opciones pero muchas opciones ahí ya está para hacer un minicampo de golf o sea esto es para irlo viendo ir descubriendo todo 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 lo que tenemos mirad esto que bonito para hacer un cenador y demás precioso al aire libre la verdad es que puede quedar muy bonito aquí esta escultura ya la teníamos vale pero bueno en este recolor no me suena y de este tamaño creo que tampoco creo que la que viene en el juego es en este tamaño más o menos y la verdad que está muy bien esto por ejemplo para hacerte tú en tu casa tu propio ajedrez me parece una idea y un acierto el haberlo puesto maravilloso o sea esto es maravilloso para hacernos nuestro ajedrez me encanta me encanta la verdad y eso después aquí tenemos también bocas de incendio de urbanitas aunque también ya teníamos de Get to Famous que vino en depuración esta esta misma o sea es que hay objetos que están repetidos mirar esto también mola bastante una casa hippie tal puede estar muy bien después en esto he visto yo por Twitter de que uno le ha puesto una fogata y queda muy bien aunque esto es para ponerle plantas ¿vale? plantas en este estilo y demás y queda muy bonito también pero con la fuente también este objeto no sé por qué a mí no me aparece en el este no sé no lo entiendo yo muy bien por qué pasa pero no me aparece después aquí tenemos esto vale está bien ¿no? pero esto es de trabajar pero bueno lo tenemos como si tuviéramos urbanitas de hecho hay muchos objetos mirad aquí veis lo que os estaba diciendo esto todo esto es de a trabajar ¿vale? esto es de a trabajar ¿vale? y esto si no me equivoco está en quedamos o sea en a trabajar metieron muchos objetos de packs anteriores metidos y dispersados por el mundo y ahora aquí pues los estamos pudiendo ver ¿vale? hay bastantes de hecho esto también es de a trabajar y demás os estuvimos dando las partes así un poco más negativas del cast pero bueno tampoco son malas porque quien no tenga el pack por ejemplo en este caso de a trabajar si tiene pack de urbanitas pues ya tiene prácticamente todos los objetos a ver entendámonos no todos pero sí que unos cuantos sí ¿vale? después esta vaya de puerta o sea no entiendo por qué tiene esa cosa negra no lo entiendo está un poco buguet pero bueno no pasa nada sigamos qué más tenemos por aquí tenemos a ver es que no me quiero pasar algunas cosas ay mira ya me he pasado yo una cosita que quería mostraros esperar un momentito que es que es muy 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 gracioso y es de a trabajar más o menos por aquí mirar cuando pones este objeto sin venir a cuento bueno a ver yo supongo que es porque esto es de cuando eres policía y vas a investigar escenas de crimen pero tú cuando pones este objeto aquí de repente mirar ¿ves? cuando pones estos graficios aparecen estos sonidos y quiero recordar que también cuando los quitas no pero cuando tiras para atrás sí que eso lo me acuerdo yo vale sigamos para abajo o sea mirar esto también esto está súper chulo la verdad es que hay unos detallitos y demás maravillosos que nos van a ser muy útiles ¿vale? después hay otra cosa también ahora que me acuerdo que es parecido a esto ¿vale? es parecido a esto el diseño es igual lo único que es de a trabajar y tiene un problema ¿vale? y es que no encuentra el recurso de la malla ¿vale? a ver si lo pillamos aquí está mirad este palo ¿veis? de depuración y tal pone no encuentra recurso huella cuando suele pasar esto con el PC es porque no has puesto el PC con la malla o sea le falta la malla a este objeto o algo vete tú a saber el código de error que nos da es ese así que no sé esperemos que en un futuro en una próxima actualización y tal lo arreglen y lo agreguen estaría bastante bastante bien después también hay algún que otro objeto de depuración que desaparece ¿vale? de hecho ya pasaba antes con algunos objetos de depuración sigue pasando ahora así que no nos extrañemos por ese lado mirad a esta estatua que bonita que es por favor esta estatua es maravillosa ¿vale? me parece muy bonita la verdad para decorar y esta de aquí también aunque yo estaría más pequeñita para una casa y demás ¿vale? tenemos también los carteles y demás de edificios también sueltos por aquí que dices bueno vale esto también bueno en fin todas estas cositas pues bueno ya las teníamos en su mayoría muchas ¿vale? muchas se repiten y demás hay un árbol que ahora no lo encuentro pero que es precioso que tiene unas luces muy bonitas y de hecho si me permitís un momento voy a buscarlo y os lo enseño vale ya lo he encontrado el árbol mirad que bonito que es por favor este árbol para hacerte una zona así como de boda y demás queda precioso y de hecho por la noche se ilumina mirad que bonito como se ilumina y demás es maravilloso y después aquí tenemos este tronco también que lo he visto por ahí me ha hecho gracia y lo he puesto vamos a poner el dinosaurio un poquito más pequeñito por favor miradlo cuando los dinosaurios salieron del agua que bonito tenemos un montón de plantas un montón también de rocas los vehículos que nos van a venir muy bien para simular garajes ojalá algún día podamos hacer garajes de verdad también tenemos esto de aquí vale estaría muy bien que añadieran algún que otro objeto más que yo sé que faltan objetos del mundo pero bueno supongo que con el tiempo nos lo introduzcan y demás mirad esta escalerita que bonita ojalá fuera funcional este tipo de escaleras pero de momento pues no lo son en fin que le vamos a hacer vamos a seguir mirando objetos vale aquí tenemos por ejemplo esta valla esta valla tiene una pareja que ya estaba antes en el en el juego pero pero en fin o sea en el debug de antes que de hecho está un poquito más para abajo ya me estoy aprendiendo un poquito esto mirad este árbol es precioso también vale este árbol es muy bonito aunque aquí se ve un poquito raro esa textura y por aquí también es como para hacerlo continuo y tal no sé falta yo creo que ahí falta algo la verdad pero en fin no pasa absolutamente nada vale me lo pasa la valla yo aquí resumiendo bueno este también es complemento de este que ya estaba vale mirad lo complementa perfectamente y a ver que más donde está donde está donde está tenemos nuevas tumbas también tenemos también vamos a poner el día por favor otra vez vale luz de día perfecto maravilloso no lo veré no lo veré sencillamente no lo veré a ver aquí es esto después continúo aquí sé que estaba por después de eso mirad este arquito que chulo que bonito mirad aquí está aquí está este era como su complemento lo único que no lo han hecho del mismo tamaño no sé si es porque es así o qué pero es un poco raro que digamos y cuando lo haces uno pequeño pues tampoco casa la verdad pero bueno sería su complemento vale sigamos a ver que más mirad este para soledad que ya hay varios así en el dibujo ahora mismo yo creo que hay de tres expansiones no de dos expansiones y un juego y el juego base o sea está bastante bien aquí tenemos las puertas del cine de cuando vamos a hacerlo de actriz y demás aquí escenografía muy chula para ambientarse en el oeste para ponerlo en el fondo mirad veis la cámara que os decía del juego base que está aquí después aquí tenemos más de este tipo de cosas que la verdad es que quedan muy chulas otros tipos de vallas muy bonitas la verdad y me alegra que tenga así como su composición y demás no sé estoy muy contento en general con todo aquí tenemos una limusina que vamos a poner aquí en el agua porque no después esta camioneta que como veis pone que es del juego base pero esto sabemos que es de Get to Famous vale que está en el paseo de la fama después también tenemos corales que sería más propio para poner aquí bajo el agua y la verdad es que se ven preciosos preciosos se ven muy bonitos los corales y la verdad es que estoy muy 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 contento a ver me estáis oyendo mucho decir que estoy muy contento y tal vale estoy contento pero por esta actualización que han hecho de la parte del modo construir pero la interfaz la interfaz me parece feísima vale lo hemos estado hablando en el anterior vídeo y si no lo habéis visto aunque ya lo he dicho antes pero os recomiendo que lo veáis vale donde la vemos de pe a pa pronósticamente y la verdad es que me parece muy fea el hecho de que los iconos de las expansiones y demás esté así puesto y demás me parece una idea nefasta porque es que se ve fatal la verdad para encontrar las cosas por ejemplo esto era de urbanitas y lo metieron en el mapa de Stainville y demás y dices bueno pues mira que le vamos a hacer en fin eso mira también para quien no lo sepa el alga sirenica y de hecho antes ya estaba en el debut normal lo tenéis vale no hace falta que introduzcáis los dos comandos solo con que introduzcáis el debut normal podéis tener el alga sirenica en fin sigamos más esta palmera nueva bueno nueva es de estilo de las tropicales pero con lucecitas vamos a ver si se ilumina si se ilumina mirad que bonita que bonita que bonita que bonita que bonita vale sigamos mirando a ver aquí tenemos esto que es como un depósito de agua que no tiene agua muy bien me parece muy correcto la cosa y aquí tenemos pues rocas rocas hay rocas de muchos tipos vale y la verdad esta esta la vi en el directo y dije madre mía esto yo tenía un cc que fue la primera vez que me pasó que no me cargaba la textura y era porque estaba roto el cc tenía que descargar la nueva versión y le pasaba esto que se veía así como morado y tal y eso verde es como un signo de interrogación lo que pasa es que lo curioso es que cuando tú lo colocas en el mundo pum si que tiene textura es raro es como que tuvieron un fallo y tal se les guardó la miniatura así y no la han cambiado después esta roca de aquí lo estuve el otro día comentando con uno y parece la roca no me digáis que no de Ariel donde se posa y demás a ver es que aquí hay muchas cosas a todos a esto sigan dos vamos a ver ahí esa es la roca de Ariel no me digáis que no aquí una pose de una sirena y demás haciendo la postura de Ariel quedaría genial la verdad aquí más rocas o sea como veis de rocas no nos podemos quejar nos han metido muchas pero eso sí casi todas vienen como amontonadas juntas y después muchas de las que están sueltas no tienen los distintos recolos que tenemos de las otras las otras rocas así que no sé ahí estoy yo en plan de satisfacción ahí ahí al 50% aquí tenemos una mini palmerita a ver que se planta vale esta debe ser vale cocotero vale eso ya estaría en el debug seguramente todo esto parece que ya es del debug normal por lo que estoy viendo sí tiene toda la pinta what of me objeto brutal no identificado esto no me suena la verdad la verdad no tengo ni idea de qué es no me suena para nada también es que yo el modo de comprar y construir es un modo que no he utilizado mucho me hubiera gustado utilizarlo un poquito más pero en fin siempre tiro construir con lo que viene ya el juego de por sí y al final pues no lo uso sí que tenéis por ejemplo en mi canal y muy reciente un vídeo de un reto que hice en el cual tenía que construir una casa con 5000 caps de simoleones y tuve que tirar sí o sí del modo depuración y me hubiera venido súper bien esta actualización para ello después estos totones yo aún no los he visto de madera a ver no he visto mucho el mundo pero yo no los he visto en fin aquí estamos viendo mirar más corales para el fondo marino vale me quedan muy bonitos la verdad no sé en general estoy muy contento lo que salva esta actualización vale es esta esta colección de plantas que tenemos vale esta ya teníamos una muy parecida si no la misma y demás con lo cual esto de aquí si alguien sabe que es por favor que me lo diga porque me llama mucho la atención esto de stup la verdad me llama mucho mucho la atención esta planta ya la tenemos vale de hecho aquí estas ya las tenemos esta en este tono no pero esta en este tono si hay como algunas tienen recolors y demás aparte y bueno esta creo que si que ya estaba no estoy muy seguro esta creo que no esta creo que no esta es como una del juego base pero como más grande en fin aquí hay mucho 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 que ver y tampoco me quiero extender mucho más bueno esto es de carteles de películas y demás que también está bien estas estatuas me vais a ver seguramente utilizarlo muchísimo porque me parecen preciosas para decorar por interiores de casas si veo que no causan mucho conflicto las voy a utilizar muchísimo porque me encanta y después hay una cosa que algunos han preguntado que que es vale y ahora os lo voy a decir mirad aquí tenemos otro otro este juego base que viene muy bien si no tienes urbanitas pues bueno pues ya tienes puerta de garaje para los nuevos coches y la verdad es que se agradece después a ver tenemos esto de que cruzamos vale también hay uno como de esta isla pero yo no sé no he visto este estilo por aquí por esta isla pero bueno también tenemos las ruinas de salvadorada tenemos un poquito aquí como de todo vale aquí tenemos un árbol impresionante árbol mira es que inclusive se puede poner fuera de la construcción o sea es que es flipante de lo grande que es y de lo bonito vale aquí tenemos distintas puertas tenemos las cerraduras estas de de ah como se llamará esto de salvadorada y demás en fin tenemos muchas cosas lo último que os quiero mostrar lo voy a buscar más o menos mirad ah bueno dos cositas esto también esto me encanta esto que han metido que es como la valla que tenemos la puerta pero en plan de arco y queda muy bonito y tenemos esa altura y la altura normal de la valla vale y lo tenemos también así como por modular y demás y la verdad es que eso me gusta bastante después también que más teníamos era lo último lo último que ya os quiero mostrar y ya con esto vamos a terminar vale es un objeto un tanto extraño que yo he visto que muchos se preguntan y esto que es que bonito dicen y esto que es y tal y yo ahora mismo pues os voy a decir que en que consiste la verdad es que yo lo vi bastante claro y no sé la verdad es que me extraño un poco que lo hayan metido han metido algunas cosas un poco raras en este debug la verdad sinceramente y vamos a ver a ver si lo veo un momentito que lo busqueo y bueno ya para finalizar os quiero mostrar varias cositas y una vez a ver este buf o sea este bufón de aquí vale esta papelera que tiene varios colores no sé está guay aunque creo que es solo decoración pero queda guay hay más plantas bueno a ver esta planta ya la conocéis vale pero está en otras fases después este esto de aquí que es inmenso vale que algunos se preguntan esto que es vale pues esto es el fondo del cas míralo desde esta perspectiva no me imaginas esto y ves que es el fondo del cas y está como tres veces más o menos bueno aquí está como invertido y aquí como otro reflejo o sea son los fondos que tenemos en el cas vale pero veis aquí como puestos para no sé para hacer lo que nosotros quedamos ahora con ellos y bueno yo ya voy a ir dejando este vídeo por aquí espero que os haya gustado muchísimo esta review vale ahí estáis viendo unas mascotitas que yo creo que son las poses del modo cas vale de las mascotas no sé por qué me da a mí la sensación que deben de ser las poses vale que tienen las mascotas cuando decimos que se sienten que se pongan de pie y demás y nada espero que os haya gustado mucho esta review del modo construir y si es así pues recuerda dejar un like un comentario siempre se agradece recuerda compartirlo con tus redes sociales te invito a que si no has visto la primera parte la veas vale y porque ya está ya está en el canal y y la verdad es que está bastante interesante la valoración que se lleva va a ser más o menos como la del cas inclusive yo diría que un poco más pero le quito un poquito de valor por el hecho de que han repetido muchos muchos objetos que ya teníamos en el modo normal en el modo debut y también han hecho una mezcla de packs tremendas en la catalogación si que es verdad que algunas las mezclas las entiendo porque es que han cogido objetos de un de un pack y los han metido por el mundo de otro pack vale con lo cual puedo entender que estén hechas esas mezclas tan raras pero no las comparto no me gustan esas mezclas con lo cual eh doy muchísimas gracias eso sí por tener esta cantidad de objetos tan grandes porque eran muy necesarios ya en el juego lo que espero es que pese a que nos han liberado los coches y demás espero espero por favor que nos metan los los coches funcionales y las motos si quiero yo quiero vehículos funcionales de verdad aunque sea simplemente para decirla si ve hasta tal sitio y pantalla de carga lo quiero es una cosa que necesito vale y eso pues nada yo ya sin más me despido lo dicho recuerda compartir seguirme y demás vale y nos vemos en un próximo vídeo o directo mañana haré un directo especial vale haciendo retos así que nos vemos adiós un próximo vídeo y Gracias por ver el video.